Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a este informativo de Guadatv Media. Hoy es viernes 5 de abril y tenemos muchas cosas que contarles. Las más importantes se las avanzamos, como siempre, en titulares. Atención a las imágenes que van a ver en nuestro informativo y es que las consecuencias de la borrasca Nelson a su paso por la provincia ya se dejan ver. Lo avisábamos y no nos hemos equivocado. La Confederación Hidrográfica del Tajo ha procedido a iniciar desembalses controlados ya que la tajera se encuentra al 95% de su capacidad total. Los agricultores están inquietos por el desbordamiento lógico del río Tajuña. La capital está de enhorabuena. Aumenta el número de personas empadronadas en Guadalajara según el último padrón. Crecemos en población un 2,43% con respecto al mes anterior y entre las curiosidades tenemos 49 personas centenarias y 108 nacionalidades. Enseguida les damos los detalles. Malestar con las comunidades que se benefician del trasvase por parte de Castilla-La Mancha. La consejera de Desarrollo Sostenible reitera que la situación actual de Entrepeñas y Buendía es un mero espejismo y urge a redefinir las reglas de explotación del trasvase porque las cuentas no salen. Sin más, vamos a mostrarles las imágenes que les van a llamar la atención, las consecuencias del paso de la borrasca Nelson por la provincia de Guadalajara. Ya se lo anunciábamos en nuestros servicios informativos al inicio de la semana y poco han tardado en ocurrir la situación y las imágenes que ya les hemos avanzado en nuestro sumario. El estado en el que se encontraba el embalse de La Tajera, el 95% de su capacidad total, ha obligado por motivos de seguridad a empezar a hacer desembalses controlados por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo. El río Tajuña se ha desbordado, como es natural, y se han anegado algunas tierras de labor. Como pueden imaginarse, entre los agricultores hay cierta inquietud. Ya se lo contábamos el lunes pasado, tras el paso de la borrasca Nelson. Y es que el estado en el que se encontraba el río Tajuña a la entrada del embalse de La Tajera era preocupante. Las precipitaciones que se dieron propiciaron un volumen embalsado superior al 95% de su capacidad total. Un volumen que llevaba a una situación peligrosa al propio embalse, por lo que, puestos en contacto con la Confederación Hidrográfica del Tajo, confirman que han empezado a realizar desembalses controlados. Desembalses de 14 metros cúbicos por segundo, para evitar mayores daños e inundaciones aguas abajo. Todo este agua que ven en las imágenes a la salida de la presa va al río Tajuña, cuyo caudal ha subido, saliéndose en muchos sitios de su cauce natural, desbordándose y anegando tierras de labor de la vega del Tajuña. Un hecho que provoca, lógicamente, se lo pueden imaginar, inquietud en los agricultores de la vega, que no saben si ese agua va a llevarse a sus cultivos. En esta zona se siembra cereal, espárrago y, últimamente, pistacho. La Confederación Hidrográfica del Tajo, si llegara más lluvias, desde luego va a evitar que el agua del desembalse supere los aliviaderos, ya que si esto pasara, se produciría una situación incontrolable. En cualquier caso, desde la Confederación indican que hay que tener en cuenta que, aunque el desembalse se lleve a cabo de modo controlado desde la Tajera, desde la propia Tajera, el río sigue recibiendo aportaciones elevadas por la escorrentía en su cuenca, lo cual ya no está ligado al desembalse. Buenos datos para Guadalajara Capital. En cuanto a su padrón, superamos ya los 91.000 habitantes en Guadalajara Capital. Entre las curiosidades, tenemos a 49 personas centenarias y entre nosotros convivimos 108 nacionalidades diferentes. Guadalajara crece con respecto al año pasado. Así lo apuntan los datos del padrón municipal del que se ha dado cuenta en el Pleno del Ayuntamiento. A 1 de enero de 2024, tenemos en la capital 91.335 empadronados, un 2,43% más que el año anterior. Como podrán imaginarse, la mayoría de la población está en la capital, 89.374 habitantes, distribuyéndose el resto entre los barrios anexionados. En Iriepal nos encontramos con 933 habitantes empadronados, mientras que en Taracena nos encontramos con 575. Por otra parte, en Usanos hay 202 empadronados, mientras que en Valdenoches 251. Eso sí, el dato más curioso de los que se han conocido hoy y comunicado al Instituto Nacional de Estadística es que hay 49 centenarios en Guadalajara, lo que sin duda habla de la longevidad de nuestros mayores. Por franjas de edad entre 30 y 59 años, se sitúa la mayoría de la población. 11.693 empadronados entre los 30 y 39 años, 14.305 empadronados entre los 40 y 49 años y 13.197 entre 50 y 59 años. Por nacionalidades, tenemos a 108 nuevos empadronados provenientes de Rumanía, Colombia, Marruecos, Perú o Venezuela. Comunitarios, tenemos 18 nacionalidades, siendo Rumanía, Bulgaria e Italia las nacionalidades más numerosas. No comunitarios, tenemos 507 empadronados provenientes de Ucrania, 347 provenientes de China, 327 provenientes de Argelia y 89 de Colombia. Entre otros países encontramos Marruecos, Perú, Venezuela, Honduras o República Dominicana. Ayer les contábamos que desde el Ayuntamiento se van a acometer las obras de mejora del puente de Aguas Vivas, del viaducto, que separa la ampliación de Aguas Vivas y que lleva prácticamente un año cerrado por ese peligro que se había detectado. Aunque el Ayuntamiento asegura que la culpa es de Sepes y que serán quienes tengan que sufragar el coste de las obras, a realizar que se iniciarán en este mismo mes, desde Sepes, como agente urbanizador, se ha asegurado a través de un comunicado de prensa que ellos nunca se han desatendido de la situación del puente y que no están tan seguros de que la culpa sea suya. Desde Sepes quieren aclarar a los medios de comunicación después de las declaraciones realizadas por el concejal responsable de Infraestructuras, Obras y Servicios Municipales, Santiago López Poveda, que nunca se han desentendido del puente ni de su incidencia. Afirma el agente urbanizador del viaducto, que une la ampliación de Aguas Vivas y que lleva un año cerrado, que desde el primer momento se han realizado estudios técnicos cuyo resultado no determinaban quién era el responsable. Aún así, entre las diversas comunicaciones que se han tenido con el Ayuntamiento al respecto, se le notificó, dicen desde la empresa, que estaba en tramitación la contratación de los servicios de redacción del proyecto de reparación del viaducto y posterior dirección facultativa y Seguridad y Salud, cuya adjudicación puede consultarse en su perfil de la plataforma de contratación del sector público. Finalmente, continúa Sepes en su comunicado, el Ayuntamiento ha decidido actuar de oficio y acometer la obra, la cual están dispuestos a sufragar, si finalmente es responsabilidad de Sepes. Les tenemos que contar también a lo largo de nuestro informativo que Vicente Plaza, jefe de Protección Civil, se va de la agrupación tras 40 años de servicio. Vicente Plaza, hasta ahora jefe de Protección Civil de Guadalajara, ha puesto su cargo a disposición del Ayuntamiento de la Capital, solicitando su baja de voluntario tras 40 años al frente, de la que es la agrupación de voluntarios más grande de toda la provincia. Unos hechos que coinciden con, hasta ahora, 35 bajas de voluntarios de esta agrupación, pasadas por registro. Todavía no ha habido un pronunciamiento oficial de los motivos que están detrás de esta renuncia, y al mismo tiempo el consistorio ha realizado una convocatoria pública para poner en valor el trabajo del voluntariado de Protección Civil y tratar de buscar nuevos efectivos de cara al trabajo de los próximos años, tanto con la celebración de las ferias y fiestas como en los diferentes eventos deportivos y posibles emergencias. Así, desde el Ayuntamiento de Guadalajara, invitan a todos los voluntarios que ya forman parte de la agrupación local de Protección Civil de Guadalajara y aquellos otros que quieran sumarse a que acudan el lunes 15 de abril a las 6 de la tarde al Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián para conocer el proyecto de futuro que se está elaborando para poner en valor el trabajo realizado desde Protección Civil. Desde el Ayuntamiento de Guadalajara recuerdan en nota de prensa que cualquier ciudadano mayor de 18 años puede formar parte de este colectivo previa superación de las pruebas de aptitud y de un ciclo de formación y entrenamiento. Y ya tenemos los datos de la incidencia del turismo en la Semana Santa de Guadalajara, una semana pasada por agua que evidentemente no ha hecho que los datos se disparen pero que han satisfecho al Ayuntamiento de Guadalajara como muestra las visitas que se han realizado a pesar del tiempo a nuestros monumentos. Los monumentos de Guadalajara han registrado más de 5.500 visitantes durante la Semana Santa. Buen dato que desde el Ayuntamiento consideran es el mejor síntoma de que Guadalajara es una ciudad ideal para una escapada, idea en la que se ha estado trabajando durante la Semana Santa. Desde el consistorio a través de nota de prensa se ha puesto en valor la buena acogida de las visitas guiadas impulsadas desde el Ayuntamiento para la Semana Santa, tanto las destinadas a conocer los monumentos de la capital como las visitas especiales a las cofradías de Guadalajara que han traído a más de 500 personas a conocer la ciudad y nuestra Semana Santa. La Oficina Municipal de Turismo de Guadalajara ha atendido hasta un 50% más de consultas respecto a los meses anteriores y superado también las atenciones realizadas en la Semana Santa de 2023. En cuanto a la ocupación hotelera, el Concejal de Turismo ha señalado que en este sentido el mal tiempo no nos ha favorecido, pero la ocupación hotelera ha superado el 50% y hemos tenido hoteles con una ocupación del 90%. Desde la Concejalía de Turismo ya se está trabajando en planes de turismo enfocados a todos los públicos como talleres familiares, visitas guiadas y visitas escolares. En otro orden de cosas, la Jota continúa su camino para ser declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en la UNESCO. La Jota ha iniciado su recorrido para ser declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Una vez la UNESCO ha recibido el expediente de la candidatura que la acredita para formar parte de la lista representativa. Así le ha sido comunicada al Gobierno de Castilla-La Mancha durante la reunión del Consejo de Patrimonio Histórico celebrada en la Palma de Gran Canaria, en la que también se ha explicado que la entrega del expediente no supone su aceptación o declaración inmediata. Ahora se entra en un periodo de espera que concluirá en junio con la comunicación oficial de si la candidatura ha entrado o no en dicha lista, según ha informado la Junta de Nota de Prensa. Castilla-La Mancha participa con otras 14 comunidades autónomas en el impulso de esta candidatura, que comenzó allá por el año 2022 con el desarrollo de diferentes campañas de concienciación y con la declaración posterior por parte del Estado como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial de España. El estilo de la jota en cada lugar de España es diferente y también lo es en Castilla-La Mancha, donde este género está presente en el patrimonio folclórico de numerosos pueblos de las cinco provincias de la región, muchas veces bajo la forma de jotillas o emparejadas a otros bailes como las seguidillas. Para el Gobierno de Castilla-La Mancha y en concreto para el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, este paso vuelve a demostrar el interés del Gobierno de Emiliano García Pagé por hacer de la cultura y sus manifestaciones un baluarte fundamental de sus políticas públicas. Aunque el plazo haya empezado hace poco, Hacienda ya empezará, ya ha empezado a hacer las devoluciones de la renta. Han sido muchas las personas que han aprovechado los primeros días para rendir cuentas. Hacienda empezará a devolver este viernes a los contribuyentes las primeras declaraciones de la campaña de la renta, en la que se prevén 23.281.000 declaraciones, un 1,2% más que el año anterior. En los dos primeros días de la campaña de la renta y patrimonio 2023, los contribuyentes han presentado más de 1.877.000 declaraciones, lo que supone un incremento del 2,6% respecto a las mismas fechas del año pasado. Fuentes del organismo han informado que el conjunto de declaraciones presentadas, más de 246.000 se han realizado a través de la aplicación de la agencia tributaria, un 19,5% más frente al ejercicio anterior. Las presentaciones por Internet comenzaron el 3 de abril y se prevé que este mismo viernes los contribuyentes reciban las primeras devoluciones. La agencia tributaria prevé ingresar 18.908 millones de euros en esta campaña de la renta, un 12,2% más respecto al ejercicio anterior. Mientras que el importe a devolver a los contribuyentes será un 1,8% inferior, con 11.650 millones. El miércoles comenzaron las declaraciones por Internet, pero desde el 7 de mayo hasta el 1 de julio de 2024, la agencia tributaria podrá confeccionar la declaración del contribuyente por teléfono. La solicitud de cita estará disponible desde el 29 de abril hasta el 28 de junio. La Administración Tributaria volverá a poner en marcha el plan Le Llamamos, que arrancará el 7 de mayo con la solicitud de cita a partir del 29 de abril, manteniendo una capacidad que el pasado año permitió la presentación de más de 1.070.000 declaraciones con este sistema de asistencia telefónica personalizada. Además, el plan especial para mayores de 65 años en pequeños municipios arrancará con las mismas fechas del plan Le Llamamos. La atención personalizada por teléfono y en oficinas seguirá contando con el apoyo de las comunidades autónomas y ayuntamientos. Será entre el 3 de junio hasta el 1 de julio de 2024 cuando la agencia tributaria podrá confeccionar a los contribuyentes las declaraciones presencialmente en sus oficinas, con solicitud de cita desde el 29 de mayo hasta el 28 de junio. El plazo de presentación finalizará el 1 de julio para declaraciones tanto a ingresar como a devolver. Si bien, el plazo de las declaraciones a ingresar con domicialización bancaria concluirá el 26 de junio. Apunten esta fecha en su calendario porque no podemos fallarles. El próximo 7 de abril es el momento en el que el Club Triatlón de Guadalajara organiza la marcha cicloturista Un Rincón para Lía, un evento solidario al que insistimos no podemos fallar. El Club Triatlón Guadalajara con la colaboración del Ayuntamiento organiza la primera marcha cicloturista Un Rincón para Lía que se celebra este domingo día 7 para apoyar a Lía una niña con discapacidad severa. La alcaldesa Nahuarinos recibió en la casa consistorial a la pequeña Lía que con su vitalidad y espíritu valiente a su corta edad de 6 años ha inspirado este evento solidario con el que se han volcado también numerosas empresas de Guadalajara y que cuenta ya con más de 400 participantes inscritos. También estuvieron en el encuentro a los padres de Lía así como responsables del Club Triatlón Guadalajara. Guarinos brindó todo el apoyo del consistorio a los padres de Lía Marta e Iván tras conocer de primera mano las necesidades especiales de esta pequeña en el día a día para mejorar su calidad de vida al tiempo que felicitaba al Club Triatlón de Guadalajara por esta iniciativa. La marcha que no tendrá carácter competitivo busca recaudar fondos para brindar a Lía y a su familia los recursos necesarios desde terapias especializadas hasta equipamiento de ortopedia y accesibilidad. La marcha partirá desde la Concordia a las 9 y media de la mañana del domingo. El recorrido de 80 kilómetros llevará a los participantes a través de diferentes parajes de la provincia. La llegada y el cierre del control será también en la Concordia a las 2 de la tarde. La participación en esta causa solidaria está abierta a ciclistas mayores de 14 años con autorización paterna para los menores de 18 y los derechos de inscripción tienen un coste de 15 euros. Más cosas en el ámbito local éxito del último Hay que Encuentro que se ha organizado en el que se hablaba sobre la zona de bajas emisiones con varios invitados de excepción entre ellos la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena. La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, el virólogo de ecologistas en acción Juan Bárcena y la bióloga y divulgadora científica Ana Lozano fueron protagonistas del último Hay que Encuentro en el que se debatió además de urbanismo sobre salud pública y contaminación atmosférica planteando estrategias innovadoras y soluciones prácticas para crear espacios más accesibles y más saludables para las personas Ana Lozano como moderadora desde su experiencia y conocimiento de la ciudad hizo una aproximación a la realidad de Guadalajara y las consecuencias del cambio climático enfatizando que la ciudad debe priorizar a los peatones a las personas que usan el transporte público y a quienes se atreven cada vez más con la bicicleta al mismo tiempo que reivindicaba el cambio semántico del término ZBE por zona de bienestar Profundizando en el tema Juan Bárcena analizó los datos de contaminación existentes en nuestra capital y su entorno detallando los datos existentes en comparativa con lo que señala la Organización Mundial para la Salud y la propia Comisión Europea impulsora de las zonas de bajas emisiones señaló además que ya se está debatiendo y terminando de actualizar en el Parlamento Europeo la nueva normativa que marcará los límites máximos que se pueden dar en Europa por los límites actuales se fijaron hace demasiado tiempo ya en el año 2007 por su parte Manuela Carmena firme defensora del uso del transporte público contando como anécdota que tanto en sus años de alcaldesa como de magistrada siempre acudió al trabajo usando los medios colectivos señaló la estrategia que su equipo llevó a cabo para conseguir implementar la zona de bajas emisiones en el centro de la capital cuando ni siquiera era obligatorio y todas las dificultades que se encontraron y fueron disipadas gracias a la participación ciudadana que siempre reivindicó como problema grave la excesiva contaminación atmosférica en el centro de Madrid durante su intervención intercaló la importancia de la querencia el ejemplo la imaginación y la crítica constructiva para seguir mejorando apostando por otra manera de hacer política basada en la participación la ilusión y la solidaridad el próximo hay que encuentro en el que ya se trabaja será para volver a celebrar el día de Castilla en la plaza del consejo donde se resaltarán la figura de la mujer en la revuelta comunera y las tradiciones castellanas previsto para la mañana del domingo 21 de abril ya les hemos contado que teníamos nuevo alcalde en Azuqueca de Henares le hemos conocido un poco más en profundidad en esta semana en una entrevista en esta casa en Guadate V Media y ya tiene nuevo equipo lo ha reorganizado así queda el equipo del ayuntamiento de Azuqueca de Henares el alcalde de Azuqueca de Henares Miguel Oscar Aparicio ha dado a conocer la nueva organización del gobierno del ayuntamiento formado por nueve ediles del PSOE y dos de Izquierda Unida en el reparto de áreas el regidor azudense mantiene la de fondos europeos asimismo en la distribución ha incluido las concejalías de las que se encargará la nueva concejal socialista Beatriz Cano Cogoyudo que tomará posesión del acta el próximo pleno del ayuntamiento previsto inicialmente para el 25 de abril último jueves de mes en sustitución de José Luis Blanco según el acuerdo suscrito por ambas formaciones políticas el 4 de marzo se ha creado una cuarta tenencia de alcaldía dos la primera y la tercera están ostentadas por Izquierda Unida y las otras dos la segunda y la cuarta por el PSOE y se han reestructurado algunas áreas la nueva estructura del gobierno del ayuntamiento de Azuque Cadenares es la siguiente Miguel Óscar Aparicio de Lucas Alcaldía y Fondos Europeos María José Pérez Salazar primera tenencia de alcaldía y concejalías de Hacienda Vivienda y Deporte Susana Santiago Peñalver segunda tenencia de alcaldía con labores de coordinación general y concejalías de educación y cultura Rodrigo Vasco Blas tercera tenencia de alcaldía y concejalías de cambio climático y movilidad transparencia Agenda 2030 y desarrollo sostenible Yolanda Rodríguez Valle cuarta tenencia de alcaldía y concejalías de urbanismo e industria contratación y nuevas tecnologías Piedad Agudo Pérez concejalías de igualdad y recursos humanos Rosario Martín Fernández concejalías de promoción de la salud colaboración ciudadana fiestas mercado municipal y mayores Enrique Pérez de la Cruz concejalías de juventud limpieza viaria y coordinación del plan de empleo David Pinillos Arranz portavocía del gobierno y concejalías de relaciones institucionales buen gobierno cohesión social y cementerio Antonio Espósito Cárdenas concejalías de seguridad ciudadana parques y jardines alumbrado público y vías y obras y Beatriz Cano Cogoyudo pendiente de toma de posesión del acta concejalías de empleo y comercio Y una cita cultural en Azuqueca de Henares que no nos podemos perder a lo largo de este mes Azuque Flamenca llega a su cuarta edición La cuarta edición de Azuque Flamenca el festival de música flamenca vuelve a la población de Azuqueca una población multiétnica según al alcalde Miguel Óscar Aparicio Para este alcalde la cultura es imprescindible como motor de dinamización de nuestra ciudad Azuqueca es una ciudad multiétnica en la que se dan la mano culturas muy diferentes que proceden de diversas regiones de España y del mundo Según Aparicio la cultura consigue la unión de estos mestizajes con la música como canalizadora Si hay una parte que ha conseguido este mestizaje y la fusión con las músicas es la manifestación artística y cultural de todo este mundo Tres sábados desde el próximo día 13 hasta el día 27 de un festival que ha sido propuesto por dos ciudadanos de Azuqueca que además son los que proponen grupos y artistas y así lo ha reconocido la concejala de cultura que se lo agradecía No puedo hacerlo sin antes el agradecimiento muy especial tanto a Javier como a José Luis que están aquí hoy con nosotros son dos vecinos de Azuqueca que de forma voluntaria nos han ayudado en la organización de este festival desde su inicio fue su propuesta si no hay alguien como ellos con toda la implicación en la organización pues esto no saldría adelante así que mi agradecimiento especial públicamente a vosotros Javier Rodríguez Cano y José Luis Martín Maldonado que son estos ciudadanos aseguraron que una de las pretensiones es acercar el flamenco a la juventud Las pretensiones también acercarlo a la gente más joven Luego la concejala nos detallaba los artistas que pasarán por la Casa de la Cultura los sábados 13 20 y 27 Y comenzará el sábado 13 de abril con Marina Heredia un espectáculo de artesonado El siguiente sábado el sábado 20 de abril tendremos el espectáculo Mujeres celebran a Paco de Lucía Debido al décimo aniversario del fallecimiento de Paco de Lucía varias mujeres flamencas van a recuperar ese vacío Y por último cerraremos el festival el sábado 27 de abril con David Palomar Su espectáculo se llama Universo Cádiz Es un espectáculo gaditano creativo fresco para continuar esta evolución imparable que tiene el flamenco Los espectáculos comienzan a las 8 de la tarde y las entradas son al precio de 5 u 8 euros en función de disponer de la tarjeta ciudadana o no ya están a la venta en cajeros y página web y las que sobran se pondrán a la venta a la entrada una hora y media antes La inversión de este cuarto festival de flamenco ronda los 32.000 euros Y éxito también de una actividad de una iniciativa organizada por el Ayuntamiento de Alovera para que los más jóvenes pudieran definir qué es lo que quieren hacer con su vida en materia educativa Hablamos de la feria Alonexo El pasado miércoles en la carpa del recinto ferial de Alovera abrió sus puertas la feria Alonexo Durante tres jornadas ofreció un nuevo espacio en el municipio en torno a la orientación educativa Desde primera hora los alumnos que la visitaron tuvieron a su disposición diversos recursos para reflexionar analizar y compartir desde charlas de coaching por profesionales análisis por responsables educativos La feria tuvo tres zonas distintas una primera de charla grupal en una zona central con sillas una segunda con stands para recorrer con libertad e interactuar y una tercera con ponencias en cada uno de los stands En los stands había stands como el del cuerpo de la policía local que desde la primera jornada estaba ofreciendo asesoramiento sobre su profesión y dando la opción de conocer de primera mano todo su desarrollo profesional También estaba el ejército con un stand de la subdelegación de defensa de Guadalajara además de los grados que se imparten en el municipio como el de artes gráficas que se ofrece en el IES Carmen Burgos de Segui Con esta feria Alovera da un paso más en su camino de ciudad amiga de la infancia y adolescencia e integrante de la red de ciudades educadoras que apuestan por fomentar participación juvenil apoyo a la educación y espacios de promoción local Y en Cabanillas del Campo organizan unos talleres muy interesantes para las familias La Asociación de Cabanillas Acompañando el SER organiza este mes de abril dos talleres de formación para padres y madres en colaboración con el Ayuntamiento Son cursos gratuitos que se impartirán el 16 y el 27 de abril en el Centro Social Polivalente de la localidad La primera sesión lleva como título Cómo acompañar las necesidades de nuestros hijos desde la calma y la segunda Límites, necesidades infantiles comunicarse bien y alternativos al castigo La asociación pretende dar herramientas a padres y a madres sobre poner límites y cómo comunicarse de forma respetuosa y efectiva así como dar ideas para adaptar el hogar y el tiempo en familia cuando hay niñas y niños Con estas formaciones quiere generar relaciones de respeto teniendo la necesidad de la infancia como objetivo y también la de los adultos Acompañando el SER quiere aportar a las familias de la localidad conocimientos y compresión sobre la importancia del vínculo de la protección del juego del tiempo de calidad y calidez y de la humanidad para que la identidad de los más pequeños se teja de forma saludable y armónica Las familias interesadas pueden inscribirse en el formulario online del QR de esta información También vamos a contarles qué es lo que ocurrió en la reunión que se mantuvo ayer en el Consejo Nacional del Agua con la presencia de Castilla-La Mancha La consejera ha dado rueda de prensa hoy la consejera de Desarrollo Sostenible en Toledo para mostrar su decepción con las comunidades que son las beneficiarias finalmente del trasvase y les ha recordado una vez más tanto al Ministerio como a estas comunidades que la situación actual de Entrepeñas y Buendía es un mero espejismo Castilla-La Mancha en el Consejo Nacional del Agua que se ha celebrado hoy ha puesto encima de la mesa su informe técnico necesario para acometer las medidas de mejora de las reglas de explotación teniendo en cuenta que todavía el Estado no ha puesto encima de la mesa ese informe técnico del CEDES necesario para ello ni otras comunidades autónomas tampoco lo han presentado además hemos tratado todo aquello relacionado con una buena gestión del uso del agua con medidas de reutilización con medidas de agilización de los procedimientos administrativos que esperamos que también sean una realidad próximamente Estas eran las declaraciones que la consejera de Desarrollo Sostenible Mercedes Gómez realizaba minutos antes de tener lugar la reunión del Consejo Nacional del Agua Esta mañana en rueda de prensa en Toledo la consejera ha considerado que el hecho de que los embalses de Entrepeñas y Buendía cuenten actualmente con unas reservas de más de mil hectómetros cúbicos es un mero espejismo y ha considerado que es ahora el momento justo de modificar las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura Gómez ha criticado que en las comunidades autónomas destinatarias del trasvase no interese modificar las reglas porque así tienen asegurados el nivel 2 27 hectómetros cúbicos mensuales de trasvase motivo por el cual Gómez insiste en que las reglas tienen que atender todos los usos necesarios de la cuenca cedente y no se están teniendo en consideración Mercedes Gómez ha vuelto a criticar la actitud de la comunidad valenciana afirmando que le molestó que su representante dijese que no habían presentado ningún informe técnico sobre la modificación de las reglas del trasvase pero que ya lo presentarían a pesar de que el plazo dado por el Ministerio para la Transición Ecológica finalizó el 27 de marzo le pareció una auténtica falta de respeto a Castilla-La Mancha y al propio Ministerio que había convocado la reunión a su petición la consejera Castellano Manchega ha incidido en que hay una máxima ambiental que tiene que permitirnos que el río recupere su naturalidad que tenga una dinámica fluvial y que pueda permitir que se contemplen los caudales ecológicos en este sentido ha recordado que para el año 2027 el caudal de Aranjuez debe ser de 8,68 metros cúbicos por segundo un 44% más que el actual mientras que en Toledo debe tener un 72,5% hasta los 17,25 metros cúbicos y en Talavera un 80% hasta los 18 metros cúbicos por segundo si hay que aportar agua para los caudales para las necesidades de la cuenca cedente y la situación climatológica es la que hay dice la titular de desarrollo sostenible no hay de dónde sacar se tendrán que cambiar y redefinir por lo tanto todas las reglas de explotación no sólo en situaciones excepcionales y de en otras bases sino en la normalidad finalmente la consejera ha reiterado que se ha conseguido cambiar la regla de normalidad y que tienen que cumplir las cinco sentencias que indican que se tienen que aplicar los caudales ecológicos y las sumas recuerda no salen hasta aquí la información de esta jornada les dejamos con la previsión meteorológica para las próximas horas y los deportes con Guillermo Alonso buen fin de semana hasta el lunes la previsión del tiempo para el sábado 6 de abril prevé cielos con intervalos de nubes altas probabilidad de calimas temperaturas en ascenso generalizado notable de las mínimas en gran parte de la provincia salvo en el noroeste Guadalajara prevé una máxima de 28 y mínima de 12 Molina de Aragón máxima de 26 y mínima de 14 y Sigüenza máxima de 26 y mínima de 12 viento del sur y sureste con probables rachas fuertes la previsión del tiempo para el domingo 7 de abril prevé cielos nubosos o cubiertos tendiendo a despejar o quedar poco nuboso durante la tarde calimas lluvias y chubascos aislados con posibles tormentas ocasionales tendiendo en general a remitir por la tarde temperaturas en descenso más acusado el de las máximas donde no se espera que cambien Guadalajara prevé una máxima de 23 y mínima de 12 Molina máxima de 24 y mínima de 9 y Sigüenza máxima de 22 y mínima de 9 viento con predominio del sudeste girando a suroeste durante el día la previsión del tiempo para el lunes 8 de abril prevé cielos poco nubosos aumentando a partir de mediodía a intervalos nubosos donde son probables algunas lluvias débiles o chubascos dispersos tendiendo a remitir y a desperjarse a lo largo de la tarde temperaturas en descenso excepto las máximas en la mitad occidental que se mantendrán con pocos cambios Guadalajara prevé una máxima de 19 y mínima de 8 Molina de Aragón máxima de 17 y mínima de 5 y Sigüenza máxima de 17 y mínima de 5 viento del oeste o suroeste flojo con intervalos más intensos en horas centrales del día Hola, muy buenas tardes bienvenidos un día más a este programa de deportes de Guadalajara TV Media correspondiente al viernes 5 de abril y vamos a abrir nuestra sección con la región europea del deporte con la programación para este año que ha sido presentada esta mañana en Cabanillas del Campo Más de 300 actividades con más de 100.000 participantes y un retorno económico de 4 millones de euros son las grandes cifras de la región europea del deporte en la provincia de Guadalajara que se han presentado esta mañana en Cabanillas El delegado de la Junta destacaba que no se trata exclusivamente de deportes El deporte es vida pero el deporte también es salud el deporte es diversidad es inclusión no dejar a nadie atrás es socialización es cultura también es conocer nuestro entorno es naturaleza y por tanto es respetar el medio natural en definitiva hablar de deporte es hacerlo de hablar de valores José Luis Escudero cree que va a beneficiar a todo el mundo y tenemos que ser capaces de utilizar en positivo este reconocimiento para a lo largo de todo el año 2024 seguir avanzando y seguir sembrando en materia de deporte además se trata de una disciplina que beneficia absolutamente y así lo pretende ser el programa de actividades que van a venir a Guadalajara a todos los sectores de la población infancia juventud mayores en definitiva a toda la ciudadanía y también va a beneficiar este programa de actividades en Guadalajara a todos los rincones desde los pueblos más pequeños hasta los grandes municipios del corredor y también va a beneficiar por supuesto a las asociaciones a los clubes deportivos y también a los deportistas y fue cuando explicó que ese retorno económico representará cerca de 4 millones un programa que va a hacer que la región europea del deporte de Castilla-La Mancha traiga hasta la provincia de Guadalajara más de 300 eventos deportivos donde van a participar más de 100.000 personas y esperamos generar un retorno económico de 4 millones de euros yo creo que son cifras que van más allá de la mera práctica deportiva Escudero quería destacar entre esas más de 300 actividades la vuelta ciclista a España femenina señalar una de ellas como es el hecho de poder albergar en la provincia de Guadalajara ya lo anunciaba la propia federación de ciclismo pues esas dos etapas de la vuelta ciclista a España femenina de este año 2024 pues que van a llegar tanto a Molina de Aragón como a Següenza y en concreto en la etapa número 4 de esa vuelta ciclista a España la salida el día 1 de mayo tendrá lugar en Molina de Aragón en esa etapa que discurre hasta Zaragoza y el día 4 de mayo en la etapa 7 pues tendremos la llegada a Següenza una etapa que parte de San Esteban de Gormaz y que llega hasta el municipio de Següenza por su parte el director general de Juventud y Deportes de la Junta desgranaba los principales eventos que se celebrarán al amparo de la región europea del deporte en la provincia de Guadalajara destacando los campeonatos nacionales y regionales cuyas fechas y horarios se reflejarán en la web la meta aseguraba es que hay actividades todo el año para dar a conocer no solo la práctica deportiva sino para vender la provincia por ello se lleva a Següenza el circuito de deporte y patrimonio por eso mismo la provincia de Guadalajara será una de las sedes del circuito del deporte y patrimonio la sede de Següenza será la localidad encargada de celebrar este primer evento del circuito deporte y patrimonio y será el día 19 de octubre Carlos Yuste también ponía en valor las actividades vinculadas al senderismo igualmente el senderismo tendrá mucho peso en esta región europea del deporte con más de 13 actividades en esta provincia el envejecimiento activo la promoción de la salud y la actividad en núcleos rurales serán claves en estos programas senderistas la parada será en las comarcas de Pastrana Cifuentes y Molina de Aragón entre otros otra de las grandes apuestas es por el deporte escolar y más concretamente en la provincia de Guadalajara por Guadavisión cuya tercera cita del año se ha celebrado esta misma mañana en Cabanillas del Campo una de estas actividades será el campeonato regional de deporte escolar que solo en esta provincia implica la celebración de más de 145 encuentros encuentros y actividades semanales una de ellas hemos podido presenciar en la mañana de hoy se está celebrando en la instalación anexa y esta actividad de Guadavisión que celebro y me congratulo porque desde la delegación de Guadalajara la han puesto en marcha solamente en la provincia entre mayo y octubre se realizarán las actividades para mayores tenemos mucha relevancia a los más jóvenes en la red lo haremos también igual que lo hacemos con los escolares lo hacemos con los mayores también tendrán su cabida y su peso dentro de la programación de la región europea del deporte tenemos proyectadas al menos siete rutas para mayores que se celebrarán en las localidades de Sacedón Orche o Molina de Aragón por señalar otras tres comarcas de esta provincia donde tendrán cabida estas actividades y serán entre los meses de mayo y octubre además un circuito de deporte senior que tendrá lugar en Cabanillas del Campo precisamente en esta localidad el 20 de septiembre y en la capital tendrá lugar el Tour Promoción para completar todo esto y promocionar la actividad física entre los ciudadanos sobre todo haciendo especial incidencia en la mujer y en los jóvenes y mujeres jóvenes y personas mayores celebramos también una edición del Tour Promoción la sede elegida será la ciudad de Guadalajara el 6 de junio durante su intervención los comparecientes pusieron en valor el conjunto de actividades que se van a celebrar a lo largo del año recalcando todos los valores indirectos que va a generar en cada una de las comarcas de la provincia de Guadalajara el Club Deportivo Guadalajara tiene un partido muy importante este domingo en el Escartín frente al Numancia de Soria y para explicarnos lo que significa y cómo se lo están preparando tenemos a Vitolo el guardameta morado Vitolo guardameta del Depor que como confirmó Onega será titular en el partido del domingo frente al Numancia aunque él no lo quiso confirmar espera con mucha elección este encuentro confiando en dejar la portería a cero No, sensación es muy bonita la verdad lo dije en la entrevista pospartido un debut soñado y encima dejar la primera portería a cero en segunda red para mí es bastante positivo y bueno intentar dejar otra vez la portería a cero si logró jugar o intentar el equipo dejar la portería a cero porque lo necesitamos sobre todo no encajar y además que los tres puntos se queden aquí en casa porque eso nos va a permitir ya no mirar atrás y poder mirar hacia adelante Se mostró convencido de que todavía están a tiempo de entrar en zona de playoff Sí, por supuesto Si no, no estaríamos trabajando luchamos por ese objetivo de podermos meter en la lucha de los playoff hasta la última jornada no se va a decidir nada y nada todos tenemos una fe y estamos trabajando para lograrlo Para el partido del domingo espera un encuentro muy igualado Sí, bueno es un partido que yo pienso que va a ser mucho más igualado no vi el partido aquel pero sí va a ser un partido bastante igualado somos dos equipos porque jugamos muy similares vamos mucho a los duelos y bueno va a estar igual que estuvo en el partido de ida va a estar en esos detalles en el partido de aquí en casa Aunque considera que jugando en casa el Depor siempre debe ser favorito Para mí siempre somos favoritos nosotros Nosotros tenemos un poder que creo que pocos equipos pueden llegar a tener sobre todo aquí en casa con la afición que tenemos El guardameta considera que dejar la portería a cero debe ser una de las claves Sí, por supuesto Yo pienso que si dejas todos los partidos posibles la portería a cero tiene más digamos más ventajas sobre el resto porque ya mínimo vas a quedar empate entonces siempre vamos a por la portería a cero Y asegura que siempre trata de mantenerse en tensión juegue o no juegue Yo me mantengo siempre en la línea o sea no bajo es verdad que algún día te puedes tener malo igual que a todo el mundo pero intenta no bajar porque también el hecho de no jugar jugar nos tiene desconcertados y nos hace que bueno que si queremos jugar tenemos que darlo todo en cada entrenamiento y cuando salimos al campo darlo todo Pide a la afición morada que acuda más al escartín y que anime al equipo La afición que venga todos los que puedan todos porque lo vamos a necesitar y va a ser un día estoy seguro que es muy especial para todos nosotros y animar sobre todo desde el minuto 1 hasta el minuto 90 vayamos ganando vayamos perdiendo lo que sea porque no es la primera vez que damos la vuelta a los resultados aquí en casa Y sobre el rival ¿no cree que el Numancia le afecte el mal resultado que obtuvo el último partido fuera? No, yo creo que no yo creo que de cabeza son bueno como todos nosotros que somos fuertes y es un partido malo lo pueden tener y pasan páginas y al fin y al cabo te centras en el siguiente pues si ya te centras en el pasado van mal un poco también lo que nosotros lo que nosotros hemos llevado a hacer también Y el domingo el club deportivo Marcha Malo visita al puertollano al Calvo Sotelo de puertollano en un partido muy importante El club deportivo Marcha Malo viaja este domingo hasta puertollano para enfrentarse de nuevo a un equipo que les ha acompañado las últimas temporadas en la que ha sido la etapa más relevante de la historia del club la del título de campeones de tercera el ascenso a segunda ref y la posterior temporada en esa categoría donde el Calvo Sotelo puertollano compartió aventuras y desventuras con los gallardos Es por eso que el técnico Berdín señala que para ellos siempre es especial jugar en esa localidad de Ciudad Real Sí, siempre que visitemos el campo de puertollano de Calvo Sotelo va a ser un campo que nos va a traer muy buenos recuerdos porque fue la consumación al año increíble que hicimos en tercera red allí conseguimos quedar campeones ganándole 0-2 y ya te digo es un campo que nos trae muy buenos recuerdos y a ver si conseguimos seguir un poco en esa línea y podernos venir otra vez con buena sensación Aitor Gómez reconoce que se trata de un rival muy complicado aunque espera tener oportunidades puertollano yo a priori antes de empezar la temporada para mí por jugadores por cómo estaba firmando por las renovaciones que estaba haciendo por el cuerpo técnico para mí era uno de los favoritos para conseguir meterse en playoff y si no era candidato a conseguir el ascenso directo lo que pasa que como a todos los resultados y sobre todo esas primeras jornadas nos van poniendo un poco en sitios donde no queríamos estar y a partir de ahí es complicado pero bueno después de la marcha de Esteban han sabido dar un paso hacia adelante consiguieron varios partidos invictos consecutivos y eso al final te alza posiciones altas en la clasificación y bueno ahora en estas dos últimas jornadas no ha sido capaz de ganar y ahí es donde llega a marcha malo para intentar aprovechar ese mal momento Lamenta la ausencia de Valles pero cree que tiene plantilla para pelear por la victoria Bueno me preocupa siempre que tenemos algún jugador lesionado o sancionado sea Valles sea Cristian sea Peñalbo sea el que sea entonces bueno como siempre digo al final nosotros hemos tratado de hacer un bloque una plantilla competitiva y evidentemente la falta de nuestro capitán para mí uno de los mejores centrales de la categoría está claro que nos va a afectar pero en esa posición habrá una oportunidad que así es como lo tienen que ver los compañeros que entren para demostrar que bueno que es cierto que Valles está a un gran nivel pero que ellos también y al final esa es la pelea esa competencia interna es lo que nos está dando el poder estar sacando la cabeza de esos últimos puestos que en los que nos encontrábamos hace varias jornadas Y no quiere dar importancia a las dimensiones del campo del equipo rival Bueno cuando llega a la recta final de la liga ya yo creo que no importa ya ni la medida de los campos ni cómo están al final lo que importa es el que mejor sepa competir es el que se lleva el gato al agua Ahora por desgracia o por suerte para todos los equipos todos nos vamos a jugar cosas y es lo que te digo el que tenga templanza el que sepa hacer las cosas el que no tenga necesidad ni nervios por obligación por tener que ganar ese es al final el que afronta mejor los partidos Ya te digo nosotros estamos acostumbrados a hierba artificial en nuestro campo hemos demostrado que somos un equipo fuerte pero hemos viajado al Bacete campo similar al del Cerrú y hemos demostrado que hicimos un gran partido que nos tuvimos por ocasiones y por juego que llevarnos los puntos de allí entonces ya te digo ahora se trata de que el equipo esté bien de que compita y a partir de ahí seguro que da igual el estado del terreno de juego que nos vamos a acercar a conseguir puntos y el primero de los grandes equipos de la provincia de fútbol que juega este fin de semana es el club deportivo azuqueca que mañana recibe en su campo de San Miguel al Villa Cañas mañana es jábado a las 6 de la tarde el club deportivo azuqueca tiene una cita muy importante en su estadio de San Miguel frente al Villa Cañas un partido que como reconoce Mario Otero marcará el devenir de este final de temporada bueno pues un partido más no paramos ya estamos en el sprint en el sprint final y bueno pues ya todo lo que todo lo que pase y todo lo que hagamos tiene mucha repercusión un partido bueno pues contra contra un muy buen equipo ¿no? contra un equipo que a priori todos contábamos como uno de los equipos que iba a estar arriba y bueno pues la realidad es que su temporada bueno pues ha sido algo irregular no han logrado estar prácticamente nunca en los puestos que yo creo que por bueno pues por nivel de plantilla ¿no? y por nivel de club creo que son los puestos que a Villa Cañas le corresponden y bueno pues espero un buen Villa Cañas ¿no? lo hemos hablado durante la semana con la plantilla al final ellos tienen mucha necesidad de puntos entonces bueno creo que tenemos que hacer un partido muy bueno tenemos que estar muy concentrados porque ya digo creo que al final tienen jugadores muy destacados en esta categoría que habitualmente siempre han sido jugadores que lo han hecho muy bien y bueno pues al final ese tipo de jugadores terminan apareciendo en los momentos más importante el entrenador de los azudenses reconoce que es básico para ambos por diferentes motivos y anima a la afición a acudir al estadio pues es un partido muy importante para nosotros pero también para para ellos ya digo por esa obligación de ganar así que bueno animar a la gente a que como siempre venga a animarnos como siempre hacen porque bueno digamos creo que el equipo está haciendo las cosas muy bien los resultados están siendo muy buenos entonces bueno creo que creo que nos estamos ganando el derecho a poder soñar y el derecho a pedir a la gente que venga a darnos ese último impulso en los partidos que nos quedan nos quedan ya cuatro jornadas aquí en poder disputar en el San Miguel y bueno pues si seguimos haciendo un fortín de San Miguel y sacamos los cuatro partidos que nos quedan bueno pues son 12 puntos con los 38 que tenemos podemos irnos a 50 puntos y bueno pues pues eso son son puntuaciones que habitualmente te pueden dar la posibilidad de jugar un playoff pues estar muy cerca pero bueno vamos a empezar a centrarse en Villacañas que ya digo es un partido muy complicado y intentar hacerlo bien para a partir de ahí poder seguir pensando en cosas positivas el equipo toledano ocupa la posición número 14 de la tabla con dos victorias y tres derrotas en los últimos cinco partidos mientras los rojos y negros van octavos y un partido muy importante es el que juega el balonmano Guadalajara este fin de semana en Ciudad Real el primero contra el tercero mucho un juego Juan Jodal primera línea del balonmano Guadalajara asegura que el equipo acudirá a Ciudad Real con la intención de dejar claro que son los candidatos al ascenso nosotros hemos vuelto con las pilas muy cargadas de este parón y sinceramente tenemos muchísimas ganas de poder demostrar en estos seis partidos que somos los claros candidatos al ascenso tenemos muchísimas ganas como digo esta semana ya se ha empezado desde el lunes las ganas que tenemos del partido del domingo que aparte de ser un derbi lo jugamos mucho y es verdad que vamos a muerte con todo porque ya te digo se están dando bien los entrenamientos quedan todavía tres por delante pero estamos con la flechita para arriba y esperamos llevar el partido el domingo a su juicio el conjunto está centrado exclusivamente en los seis partidos que quedan de temporada regular sí totalmente luego al final si pierdas un partido en estos seis que al final es lo más duro es como que te va a quedar un poco mermado de decir hostia llevo casi casi llevo toda la temporada ahí que he estado primero y ahora se va a ir un poco pero es verdad que nosotros tenemos las cosas claras estamos centrados en los seis partidos que nos quedan si luego son más pues serían más pero la verdad que tenemos claro que en seis partidos tenemos que darlo todo para que no haya más y no quiere adjudicar a favoritismo a ninguno de los dos equipos bueno favorito siempre se suele decir que el primero es verdad que ellos en casa aprietan mucho ellos tienen entre comillas la presión de tenéis que ir de tenéis que ganarnos para llevarse con la verdad para superarnos y que nos suponen también aparte de puntos en goles pero favorito no diría ninguno o sea los dos nos jugamos tanto uno se juegan una cosa como ellos nos juegan otra o sea que nos jugamos tanto que ninguno es favorito para nada a priori no quieren plantearse nada relacionado con colaboración o temas similares no la verdad que nosotros jugamos el partido y vamos a ganar siempre obviamente en los últimos minutos finales tienes que tener la cabeza fría y jugar a esto y jugar partidos tensos así para que las cosas vayan saliendo pero la verdad que no vamos pensando en marcadores si ganamos de uno si ganamos de dos si perdemos tal vamos a jugar el partido y conforme se vaya dando así hacemos y si reconoce que jugar en escenarios míticos como el Quijote Arena de Ciudad Real motiva mucho hombre a mi nivel personal me gusta muchísimo siempre hay una pista de balonmanos y que haya muchísimo ambiente y más jugándonos lo que no estamos jugando a nivel grupal creo que nos da un plus de motivación el llegar allí ver muchísima gente no sabemos las que habrá pero más de mil seguros muchísima gente y animando al equipo contrario seguramente nos pone muchísimo sinceramente y hasta aquí toda la información deportiva de este viernes 5 de abril en Guadati V Media un programa que volverá con los resultados de todos estos partidos y algunos otros deportes más el próximo lunes míticos 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 míticos